TELENOTICIAS ROSA MOLA De la Virgen de los Desamparados A la Virgen la llevaron por las calles de Ben y Tandús Y los participantes cantaron el himno de la Virgen de los Desamparados Esto es todo por hoy que paséis un buen día, Martina TELENOTICIAS ROSA MOLA Buenas tardes a todos y a todas La noticia de hoy es que el Colegio Virgen del Carmen Recibió el viernes 18 la visita de Fernando Millán Prior General de la Orden Municipal Que estuvo todo, durante todo el día en uno Para compartir experiencias en torno al 50 aniversario del Centro Educativo Esto es todo por hoy que paséis un buen día, Martina Dale TELENOTICIAS ROSA MOLA Buenas tardes a todos y a todas La noticia de hoy es el nacimiento del ciervo rato más pequeño del mundo Es un ciervo que parece un ratón Y vive en la tumba de Indonesia Es muy inteligente Es del tamaño de un hamster y se echa de tapitas de café Es nocturno y come hierba Existe desde hace 30 millones de años Ha nacido en el biopar de Málaga Y es el más pequeño de su especie Esto es todo por hoy que paséis un buen día, Martina TELENOTICIAS ROSA MOLA TELENOTICIAS ROSA MOLA Buenas tardes a todos y a todas La noticia de hoy es Un ciclista resulta herido tras empotarse contra un coche El accidente ocurrió al chocar contra un coche Que estaba parado en el semáforo Al parecer el ciclista no frenó lo suficiente Dice el centro contra el ciclista 3-0 Y el coche con el vuelo Allá acudió la policía, la guardia civil y la ambulante Que estaba parado en el semáforo Esto es todo por hoy que paséis un buen día Esta ¿Qué es lo que se hizo en casa, Mart? Sí Muy bien, aquí somos en casa. Presentamos a la familia. ¿Qué os está a grado en Mar? Tengo seis años. Muy bien. Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Todo eso te gusta más? ¡Qué bien! Seguimos. Venga. ¿Quién es bonita, Mar? ¿Y cómo se llama, mamá? ¿Dónde está Vicky? ¡Hala, qué grande la tenemos a Vicky! Está ahí arriba, mamá Vicky. ¿Y es bonita la mamá? Pues sí que es bonita. ¿Vicky? ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¿Y mi mamá se llama? Mi mamá se llama... ¿Cómo? Victoria. Vale. Vicky. Vicky. Pasa. ¡Aboré! ¡Ah! ¿Y ese? ¿Y qué más? ¿Cómo es, papá? Está alto. Es muy alto, papá. Sí. ¿Y dónde está papá José María? A ver, ¿dónde está tu padre? Aquí. ¡Oh, sí que está alto, sí! ¿Eh? Muy bien. Pasa. ¿Y ahí quiénes están? A ver. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Miguel. 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 José María. ¿Y quiénes son esos? Miguel. Miguel. ¿Qué están? ¿Pero quiénes son? Este. ¿Este? Sí. ¿Y qué son tú y yo? ¿Qué son estos qué? Gemelos. ¿Pero son estos qué? Hermanos. ¿Son sus hermanos? Hermanos de gemelos. ¿Y qué significa que son gemelos? Es como gemelos. Que gemelos... Que gemelos. I que estábamos a la panxeta de la mamá junta. ¿Qué ha sido la presentación de la familia de Marc? ¡Gracias!